En este tema, hemos estudiado el área de conocimiento gestión del tiempo del proyecto. La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación en plazo del proyecto. En el área de conocimiento, gestión del tiempo del proyecto, utiliza siete procesos directivos, de los cuales seis pertenecen al grupo de planificación y uno al grupo de seguimiento y control. Pertenecen al grupo de planificación los procesos planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma. Y pertenece al grupo de seguimiento y control el proceso controlar el cronograma. Planificar la gestión del cronograma. Es el proceso por medio del cual se establecen las políticas, procedimientos y documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Considerando el plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, mediante reuniones, juicio de expertos y técnicas analíticas, el resultado de este proceso se plasma en el plan de gestión del cronograma, que es subsidiario del plan de dirección del proyecto, y establece los criterios y las actividades a llevar a cabo para desarrollar y controlar el cronograma. Definir las actividades. Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. Para la realización de este proceso, se parte del plan de gestión del cronograma, línea base del alcance, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Mediante la ayuda de los juicios de expertos, la técnica de descomposición y la planificación gradual, se obtiene la lista de actividades, los atributos de las actividades y la lista de hitos. Secuenciar las actividades. Es el proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades del proyecto. Partiendo del plan de gestión del cronograma, la lista de actividades, los atributos de las actividades, la lista de hitos, el enunciado del alcance del proyecto, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, determinando las dependencias entre esas actividades, aplicando adelantos y retrasos y el método de diagramación por precedencia PDM, se obtiene el diagrama de red del cronograma del proyecto. El proceso también produce actualizaciones de la documentación del proyecto. Estimar los recursos de las actividades. Este proceso consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades. Partiendo del plan de gestión del cronograma, la lista de actividades, los atributos de las actividades, los calendarios de recursos, el registro de riesgos, la estimación de costos de las actividades, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, con la ayuda del juicio de expertos, el equipo de dirección del proyecto, utilizando datos publicados de estimaciones y software de gestión de proyectos, considera todas las alternativas y aplica técnicas de estimación ascendente. El resultado principal de este proceso es una estimación de los recursos requeridos para la ejecución de las actividades clasificadas de acuerdo a una estructura de glose de recursos. Este proceso también produce actualizaciones de la documentación del proyecto. Estimar la duración de las actividades. Es el proceso que consiste en estimar las cantidades de trabajo necesarios para realizar las actividades individuales del proyecto. Partiendo del plan de gestión del cronograma, la lista de actividades, los atributos de las actividades, los recursos requeridos para las actividades, los calendarios de recursos, el enunciado del alcance del proyecto, el registro de riesgos, la estructura de glose de recursos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, se utiliza el juicio de expertos, la estimación por analogía, paramétrica y por tres valores, las técnicas grupales de toma de decisiones y el análisis de reserva. El resultado de este proceso es la estimación de la duración de las actividades. También produce este proceso actualizaciones de la documentación del proyecto. El siguiente proceso es desapoyar el cronograma. Este proceso consiste en analizar secuencias de actividades, relaciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. Partiendo del plan de gestión del cronograma, la lista de actividades, los atributos de la actividad, diagramas de red del cronograma del proyecto, los recursos requeridos para las actividades, los calendarios de recursos, la estimación de la duración de las actividades, el enunciado del alcance del proyecto, el registro de riesgos, la asignación de personal al proyecto, la estructura de desglose de recursos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. El equipo de dirección del proyecto, con la ayuda de herramientas, analiza la red del cronograma, aplica numerosos métodos y técnicas, tales como método del camino crítico o de la cadena crítica, técnicas de compresión del cronograma, análisis por escenarios, nivelación de recursos y ajustes de adelantos o retrasos. El resultado de este proceso es la línea base del cronograma, el cronograma del proyecto, los datos del cronograma y los calendarios del proyecto. Este proceso produce también actualizaciones al plan para la edición del proyecto y actualizaciones de la documentación del proyecto. La línea base del cronograma consiste en la versión aprobada de un modelo de planificación que solo se puede modificar a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación con los datos reales. Controlar el cronograma es el proceso de monitorear el avance de las actividades del proyecto para poder controlar el avance y gestionar los cambios a la línea base del cronograma. Partiendo del plan para la edición del proyecto, el cronograma del proyecto, los datos de desempeño del trabajo, los calendarios del proyecto, los datos del cronograma y los activos de los procesos de la organización mediante revisiones del desempeño, software de gestión de proyectos, técnicas de optimización de recursos, adelantos y retrasos, comprensión del cronograma y herramientas de programación. El resultado de este proceso es información sobre el rendimiento de los trabajos, pronósticos del cronograma, solicitudes de cambio y actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, a los documentos del proyecto y a los activos de los procesos de la organización. Bien, vistos estos procesos, hemos llegado al final del resumen de este capítulo y en el próximo capítulo veremos el área de conocimiento gestión de los costos del proyecto. ¡Adiós!